Conoce el paso a paso para inscribirte a los cursos virtuales gratuitos de apps.co y Platzi. Podrás aprender sobre habilidades digitales de emprendimiento, programación, marketing, desarrollo e ingeniería, startups y redes sociales. Ingresa a la página www.apps.co. Haz clic en la sección cursos virtuales. Allí podrás ver la oferta de los 24 cursos gratuitos que tenemos disponibles y conocer en qué consiste cada uno. Luego busca el botón inscríbete aquí. Diligencia toda la información que te solicitan. Recuerda que no hay edad mínima para participar. Finalmente, haz clic en enviar. Recuerda que debes marcar la casilla no soy un robot para continuar con el envío. A continuación ingresarás a la plataforma de Platzi. En la sección rutas y escuelas encontrarás el botón cursosapps.co-platsi. Allí podrás ver la oferta de cursos disponibles y elegir el que más te interesa. Al ingresar al curso que seleccionaste, recuerda darle reproducir al primer video para iniciar tu formación. Una vez te hayas inscrito y para que puedas ingresar posteriormente a los cursos, deberás seguir los siguientes pasos. Ingresar a la página www.platsi.com Haz clic en iniciar sesión. Inicia sesión con el correo electrónico registrado en la página de apps.com Si tu cuenta es de Google, solo debes ingresar a través de esta opción. Si tienes otro tipo de cuenta, puedes recuperar tu contraseña en este enlace. platzi.com-password-reset ¡Listo! Ya puedes retomar tu formación. Recuerda que puedes hacer tu formación de manera progresiva. El sistema irá guardando todos los avances que vas obteniendo y puedes hacer todos los cursos que te interesan. Una vez termines un curso, podrás descargar de manera gratuita el certificado de aprobación. Si tienes alguna duda, puedes escribir al correo info.apps.co Aprovecha esta oportunidad y empieza tu formación antes de diciembre de 2022.